Por amor a Veracruz Que siga la transformación Tenemos candidata, tenemos candidata Y el 2 de junio será gobernadora Será gobernadora de Veracruz Rocío Nale pa' arriba, pa' arriba Rocío, Rocío Nale, te lo digo paisano Te lo digo mi hermano, será mujer Será Nale, Rocío Nale Dale el voto, el 2 de junio Rocío Nale, gobernadora Candidata de la coalición, sigamos haciendo historia, Veracruz Vota Morena